¿Habrido de hacer lo mismo en casa? ¡Sí! ¡Vive ahora tú! ¡De Viver In Loud! ¡Diversión en tu hogar! ¡Servicio puerta a puerta! ¡Y risas frescas donde quieras! ¡Acelera, rubia! ¡Especial de Viver In Loud! ¡A tuve! ¡Viene con un episodio nuevo gratis! ¡Vivelo para llevar! ¡Este sábado! ¡Una de la tarde!